Los nuevos estudios de televisión española, situados en Prado del Rey, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, reciben la visita de su excelencia el jefe del Estado, a quien cumplimentan los ministros del gobierno y autoridades. Parece que sigamos en los tiempos del blanco y negro, cuando televisión española se dedicaba a cantar las loas del caudillo. Porque los eternos llamamientos a la independencia y la pluralidad del ente siempre acaban en deja de manipular tú, que ahora voy a manipular yo. O peor aún, no voy a hacerlo yo, sino quienes me han apoyado para llegar a presidente del gobierno. Porque Podemos va a controlar la mitad del consejo de RTVE y el presidente será el actual director de la emisora musical y cultural Radio 3. No parece necesario que un periodista preside una empresa que nos cuesta mil millones al año a todos los españoles. Hace más falta un gestor capaz de reducir esa factura al máximo. Otra cosa es el director responsable de contenidos, que debería ser un profesional lo más independiente posible. Pero más allá, TV tiene un problema de modelo desde que Zapatero quitó la publicidad y se la entregó al duopolio A3 Media Mediaset. Hay dos modelos de televisión. Uno es el comercial, que compite por la audiencia para lograr ingresos por publicidad. Otro es el de servicio público, que vive de la subvención, pero no lucha por la audiencia y es mucho más barato. TV no tiene publicidad, pero sigue luchando por la audiencia con series, películas y programas carísimos contratados a productoras que pagamos todos. ¿Y para qué quiere ser líder o tener el minuto de oro si no lo monetiza? Deberíamos abrir un debate sobre qué televisión pública queremos, pero claro, el modelo actual permite al gobierno de turno controlar TV y a la vez tener contentas a las privadas al no competir con ellas. Y así son más amables con él. El mejor mundo para los políticos.